¿Cuánto tiempo llevamos? 7 minutos Vamos a ver Cuenta, cuenta La creatividad que le pagan es, chavas También cuenta Este es el anuncio, falta 40 puntos 40 puntos Vamos a ver Allá de qué lado Hay grana Vamos a ver El señor de la bandera El señor de la bandera Señor Al señor Pancho y yo nos solicitan en la fuerza Ponga, ponga ¡Ey! ¿Quién te salió? ¿De la significación de la señora? ¡Troce! ¡Troce a las chicas! ¡Ay! 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 Adoró, Adoró. Adoró, adoró. Adoró, Adoró. Adoró, Adoró, Adoró. El equipo rojo señor, uno, sale uno del equipo rojo, el equipo rojo, sale uno, yo voy a sentar aquí, porque allá no dejo ver, no me van a regañar, aquí veo, vamos a ver, no sale el asparir, el magnesio, habla del magnesio, está llena.